La sudafricana Sosibini Tunzi se coronó como Miss Universo 2019. En el certamen de belleza, la mexicana Sofía Aragón obtuvo el tercer lugar, luego que la representante de Puerto Rico, Madison Anderson, lograra el segundo sitio. Las finalistas desfilaron en traje de baño y vestido de gala. Para esta edición número 68 de Miss Universo, que tuvo lugar en Atlanta, participaron representantes de 90 países para suceder a Catriona Gray Miss Universo 2018. Esta es la segunda vez que Sudáfrica se lleva la corona de Miss Universo. Demi Leigh-Nale Peters ganó el certamen en 2017. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!